Lenín Centeno, secretario municipal, aseguró que no buscan enfrentamientos con el gobierno estatal, pero que el ayuntamiento Benito Juárez ya no tiene fondos suficientes para seguir con la manutención de la cárcel, por lo que este jueves subirán a Cabildo el acuerdo en el que se deslinde el ayuntamiento de la cárcel municipal por falta de fondos. El funcionario manifestó que dicha acción es porque el ayuntamiento requiere de desahogar sus finanzas en rubros que ya no le corresponden, además que ni siquiera hay interesados en comprar el terreno de Malecón, Cancún, por lo que la situación se torna aún más complicada. Mientras tanto, una de las soluciones que el Cabildo consideró viables para desahogar el problema de las finanzas municipales era entregarle por completo la cárcel al gobierno del estado, porque son 3 millones de pesos que tiene que derogar el municipio y hasta la fecha ya no pueden seguir con ese gasto. Aseguró que sostendrá una conversación con Salvador Rocha Vargas, secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, para concretar el asunto y dejar claro que no es decisión del presidente, sino del Cabildo el deslindarse de la cárcel, además que no se persigue una confrontación con el gobierno del estado, solamente que asuman su responsabilidad. Informo para Notivision, Wendy Sánchez.